San Judas Tadeo y San Simón el Celote fueron los apóstoles más cercanos a Jesús. ¿Sabían que eran primos de Cristo y que sus reliquias se conservan en la ciudad eterna? Estos guardianes de la esperanza y del celo adquieren un significado aún mayor a medida que nos acercamos al jubileo 2025. Acompáñennos en un viaje inspirador en el que exploraremos las extraordinarias vidas de estos apóstoles y descubramos cómo su legado puede avivar nuestra fe. Elizabeth Leff, historiadora de arte y de la Iglesia, nos descubre su historia. Simón, conocido como Celote, al parecer era un hombre de Caná. La historia que más me gusta es que era el mayordomo del vino en las bodas de Caná y después de que Jesús hizo lo que hizo con el vino, Simón decidió seguirlo. A mí, desde luego, me suena muy razonable. Hay también una historia maravillosa sobre Judas, que se dirige a Edesa, donde el rey está enfermo de lepra y pide un milagro. Pide ayuda, pide una imagen de Jesucristo que pueda curarlo. Y cuando Judas intenta conseguir una imagen de Jesús, no le resultó nada fácil encontrar un retratista. Así que Jesús tomó un paño y lo presionó contra su rostro. Esa tela es la que llevaron a Edesa. Es conocida por nosotros como el mandilion. Es una de las imágenes del rostro de Cristo, así que le debemos a Judas una de las imágenes del rostro de Jesús. Los santos Simón y Judas murieron tal vez en Meirut, tal vez en Persia o tal vez en Edesa. Y según tenemos entendido, en el siglo IV, después de la legalización del cristianismo, acabaron en Roma. Aunque la vida de los santos Simón y Judas rara vez se representan en el arte, el cuadro más famoso que conmemora el martirio de estos santos se encuentra en los museos vaticanos. Alrededor del año 1370 había un cuadro, una pequeña pintura que mostraba la historia de la muerte de Simón y Judas. Y luego obligaron a los pequeños demonios oscuros a empezar a destruir sus propios ídolos. Y entonces la gente se enfadó tanto con los dos apóstoles por destruir sus ídolos, que en la parte inferior ya se ven la sierra y el hacha, con lo que están a punto de matar tanto a Judas como a Simón. Las reliquias de los santos Simón y Judas se conservan en la Basílica de San Pedro después de que Santa Elena, madre del emperador Constantino, las trajera a Roma. Están colocadas juntas bajo el altar de San José, en el ala izquierda de la Basílica Papal. El hecho por el que ha llegado hasta nosotros tiene que ver con el medallón que llevaba colgado al cuello, mostrando un retrato de Jesús. Un retrato hecho en vida, por tanto un retrato que manifestaba semejanza con Jesús. El mismo San Judas Tadeo realizó grandes milagros en su vida utilizando esa imagen. Mostrando el medallón, el medallón de la cara de Jesucristo, incluso llegó a resucitar a varios muertos. Algunos santos místicos, como Santa Brígida, San Bernardo y otros santos, gozaron de una conexión directa similar a través de las visiones. Y aunque de otra manera la intercesión de San Judas Tadeo fue una intercesión fuerte, poderosa y eficaz. Cuando el padre Pietro Bon Giovanni comenzó su servicio en la parroquia de San Salvador en Lauro de Roma, descubrió que la iglesia conservaba las reliquias del brazo de San Judas, un tesoro que había caído en el olvido. Trabajó para ayudar a la gente a redescubrir la devoción a San Judas y pronto las reliquias se hicieron famosas en todo el mundo. Parte de las reliquias de la iglesia de San Salvador en Lauro, en particular el brazo de San Judas Tadeo, viajan ahora en peregrinación por México y Estados Unidos, llevando esperanza e inspiración a muchas personas. Este acontecimiento no tiene precedentes, ya que las reliquias no habían salido de Italia en 1.700 años, desde que fueron llevadas a Roma. El padre Carlos Martins, responsable de la gira estadounidense de las reliquias, afirma que los donativos que reciban a lo largo de la gira se enviarán a Roma para contribuir a la restauración de la cúpula de la iglesia de San Salvador en Lauro. A lo largo de la gira, ha sido testigo de cómo la gente ha sido tocada por Dios a través de la veneración de las reliquias de San Judas Apóstol. He visto cientos de personas, tal vez miles, venir y proclamar un testimonio de curación a posteriori. Hace dos días recibí una llamada telefónica de una persona con cáncer en fase 4 que había sido enviada a casa para recibir cuidados paliativos y que había acudido al acto de San Judas. Tocó el relicario y de inmediato se sintió mucho mejor. Fueron al médico y vieron que se había librado del cáncer. Para lograr un nuevo comienzo, millones de peregrinos viajarán pronto a Roma con motivo del Año Jubilar de la Esperanza y atravesarán la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, donde podrán venerar las tumbas de los apóstoles y pedir la intercesión del Patrón de la Esperanza, San Judas, y del Patrón del Celo, San Simón. Ese sería un buen momento para volver a sacarlos a la luz y recordarnos a nosotros mismos que, de nuevo, en este periodo en el que parece que hay mucha oscuridad y fuerzas oscuras, siempre hay esperanza. Ahí está Judas para iluminar el camino esperándonos en la Basílica de San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!